Bien, vamos a comenzar haciendo uso de la paleta citada, no sin antes poner, colocar un color de base, en este caso para aclararme un poco lo que es el área del párpado, voy a utilizar esta painterly. Y ahí está la painterly aplicada, lista y servida. Ya ven como el ojo se aclara, se aclara bastante. El siguiente paso será tomar nuestra paleta. Dije voy a utilizar esta, pero en realidad tú puedes utilizar tonos similares a estos y listo. Bueno, voy a comenzar aplicando un color bastante, vamos a decir, sobrio. Sería el espresso, este marrón. Y voy a aplicarlo con la E55 de Sigma. Espresso. Voy a comenzar, le doy un toquecitos. Estas sombras son sumamente pigmentadas y voy a aplicarla pues no hacia el interior, o sea, no demasiado abarcar hasta la línea interna del ojo. Vamos a hacerlo así, como diagonal. Estos son tonos muy, muy pigmentados que por supuesto hay que suavizar. Este es Soft Definer de Zoeva y comienzo a suavizar esos bordes. Y también a perfilar un poco la sombra, ¿no? Sacarla. Esa es mi sombra base. A mí me encantan los tonos marrones, entonces para nada me molesta utilizarlos en los festivos. Voy a aplicar un poco del sable, que sería este. Es un marrón un poco más claro que este que aplicamos. Este es el que va ahora. Con la misma brocha simplemente a darle unos toquecitos suaves y no tomes demasiado producto. Solamente a empolvarlos, si así se puede decir. Este año yo quiero combinar un poco con azul. Me encantan los azules y me atrae mucho este tono que tengo aquí, que se llama Slate. Y tiene un poquito de shimmer, como pueden observar. Se ve así el Slate. Y nada. Lo voy a tomar con un pincel más fino. El E46 de Sigma. Aplico este tono azul. Me voy a dirigir más hacia el interior del ojo. Dando esos toquecitos así. Pero no voy a llegar hasta afuera, afuera. Sino me voy a concentrar inicio y centro. Párpado móvil. Yo sé que a muchos de ustedes no les gustan los tonos oscuros, pero yo digo que para estas fiestas de fin de año, tenemos que hacer una excepción. Y maquillarnos un poco más, más vivos los ojos. Salir un poco de lo que es la rutina. Esto para mí no es rutinario, pero me gusta. Sí que me gusta utilizarlo para fin de año. Vamos ahora a tomar un tono más suave, con una brocha de difuminar. Voy a tomar este marrón que está aquí, taupe, taupe, como ustedes quieran. Sacudo un poco el pincel y lo aplico como enmarcando, ¿no? Estos tonos ya aplicados. Voy a colocarme así para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Ya ven que le estoy dando profundidad. Y tengan toda la paciencia del mundo. Debemos tenerla para difuminar. Nos ocupamos de la parte inferior. El otro ojo, por supuesto, no lo he maquillado, pero ya lo haré fuera de cámara. Voy a tomar este pincelito, bastante plano, para ocuparme de la parte inferior del ojo. Primero voy a aplicar un poco del marrón, que se llama Expresso. El marrón este que está aquí arriba, el Expresso. Lo aplicamos al inicio. Y lo voy a aplicar, pues, para dar un efecto resaltador, ¿no? Aplicar un poco más del marrón inicial, oscuro, aquí, sobre la cuenca. Vamos siempre a suavizar. Este lado ya yo me lo empecé a maquillar ahora. Y ustedes saben, hay que difuminar muy bien esas sombras, para que no queden entrecortadas. Caer sombra debajo del ojo hay que ir limpiando. También voy a tomar, aparte del marrón, un poquito del azul, para acá debajo. Más que la más roja. La sombra azul vamos a tomarla y vamos a ponerla en la parte inicial del ojo. Y vamos a terminar de delinear el ojo con la sombra azul. Con este pincel bastante fino yo voy ahora, que es el Smokey Eyeliner de Number 7. Bueno, voy a tratar de difuminar bien aquí debajo. En la brocha voy a poner un poco de sombra color crema, sin brillo. Debajo de las cejas. No tiene brillo. Un poco para aplicar el pigmento. Puedo utilizar agua, bueno, algo. Un spray fijador. Voy a tomar el Smokey. Lo voy a aplicar aquí. De esta manera. Proceder a ponerme un poco de base para las pestañas. Esto va a hacer que las pestañas se vean con mayor volumen. Voy a utilizar esta, que es de Smashbox. Una de mis favoritas actualmente. Y nada. A ver si no vamos a necesitar las pestañas postizas. Este es de Max Factor. Vamos a darle un poco de alegría a la línea de agua. Y el concealer, recuerden que siempre es necesario para que el maquillaje reluzca, para que se destaque. Y sobre todo para que nuestra área del ojo quede bastante limpia, ¿no? Y que el maquillaje se vea muy, muy estilizado, suave, definido. Voy a utilizar esta brocha para contornearme el rostro. Me encanta contornearme, pero también voy a utilizar hoy un rubor. Claro está. Y los labios. Vamos a ir hablando de los labios. Aprovechando el tiempo. Quiero decirles que los podemos llevar nude, pero como es fin de año, navidad, hay que hacer un paréntesis, un cambio, ¿no? Entonces vamos a utilizar un color, pues, bastante visible. Aprovecho para contornear un poco la nariz. También voy a aplicar con este pincel un poquito de iluminador. Un poco de este de Nars, que es el orgasm, que me puede dar, este de acá, un poquito de shimmer en lugar de color. Bueno, chicas, miren, si así ustedes lo prefieren, se pueden poner un tono carne, un tono nude en los labios. Voy a poner hoy este tono, realmente, que se llama femme fatal, mujer fatal. Y nada, voy a buscar un lápiz contorneador. Y este tono me lo voy a aplicar hoy con pincel. ¡Gracias! ¡Gracias! Para lograr un tono así. A mí este es el tono que me gusta llevar, que serían dos tonos combinados. Este, que es el 745 de Revlon, es un tono raspberry, se llama Raspberry Bite, me encanta. Y lo he llevado en combinación con este que me lo apliqué con pincel para labios. Este es el femme fatal de Isadora, es mate. Este tiene ya un acabado más cremoso, el de Revlon. Pero entonces, así se vería nuestro look ya al final. Les deseo a todas, a todos, unas felices fiestas y un próspero 2014. Espero que nos sigamos viendo por acá, por el canal. Debo decirles lo que llevo en las uñas, si lo encuentro rápidamente. Es el tono 88 de Miss Lynn, que es un tono que da un efecto leather o cuero, como ustedes le quieran llamar. A mí no me gusta llamarle cuero realmente. Es el 88 Leather Look Nail Polish. Me encanta, me fascina, me está gustando mucho. Y nada, chicas, miren, este sería el look. Pueden rebajar un poco las mejillas al final para que no se vean tan fuertes. Y es un look festivo, nos podemos permitir de todo. Hasta pestañas postizas que las tengo por acá. Y nada, yo no creo que para mí sean necesarias. A mí es que no me gustan. Les dejo un abrazo enorme. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.